Cecilia Galeano por primera vez reveló los detalles de la disputa legal que mantiene con su ex esposo, Sebastián Rulli. Como sabemos, la conductora fue demandada por el actor por no haber presentado la factura original de una camioneta que ella le regaló. Este polémico tema ha desatado una ola de acusaciones entre la expareja. Quienes al parecer no concluyeron en buenos términos su relación. ¿Qué hombre demanda a la madre de su hijo por una camioneta cuando le dejó la casa y le dejó todo? Cuando hasta sus propios regalos se los devolví. Eso es un hombre. Fue un divorcio complicado. El señor en el convenio peleó la casa que teníamos en la familia, se la di. Luego me pidió una camioneta Homer y una moto del 2007 que me había regalado. Bajo una demanda que si no se la devolvía podía llegar a la cárcel. Como también el señor me ha regalado la camioneta Homer y la moto que él la tiene ahora en su poder. Y hasta vendida ya está. Como también vendió la BMW, como también vendió todo. Entonces ese ya basta es eso de ya, ¿qué más quieres? Ya te di todo. O sea, ya no es que, como dice la gente, ¿qué más le quieres sacar? No le he sacado nada. La última diva del gran cine mexicano ha revelado que está perdiendo la vista. Silvia Pinal fue entrevistada en la Ciudad de México en donde por primera vez confesó a los medios de comunicación su problema visual. Y por el cual tendrá que ser sometida a una cirugía en los próximos días. Tiene un poquito todavía delicada de mi ojo. ¿Qué le pasó, señora? Me entró un glaucoma. Ay, ¿ya se está atendiendo de eso? Sí, claro. Pero no hay mucho que hacer. Voy a operar de cataratas. Me operaron de este, me quitaron la catarata y a los 20 minutos o 30 minutos descubrí que tenía yo algo extraño que era el glaucoma. Me van a operar el otro ojo para mejorar y entonces ya quedaré mejor. ¿De visión ahorita? ¿A la división? Pues mira, con este tengo como el 80. Los Muppets continúan con su gira de promoción de su nueva película. Ahora le tocó el turno al Reino Unido. Los detalles en las breves. Be Delicious, la fragancia icónica de Donna Karan, presenta. El concierto que Cristina Aguilera tenía programado en Malasia fue cancelado. Los organizadores del show Twin Towers Alive 2014, en el que participaría la cantante y Craig David el próximo fin de semana, decidieron no llevarlo a cabo por señal de respeto a las víctimas y pasajeros del vuelo malasio. MH370, desaparecido el pasado 8 de marzo en el Índico. Los Muppets continuaron la gira de promoción de su nueva cinta y ahora fue el turno del Reino Unido. La rana René y Miss Piggy, acompañados de los actores Ricky Gervais y Ty Burrell, desfilaron ayer por la alfombra roja de la primera en Londres de los Muppets Los Más Buscados. Ahí también estuvo presente la nueva marioneta Constantine. Los protagonistas humanos del filme declararon a medio sentirse felices de poder haber realizado este trabajo que les ha traído recuerdos nostálgicos de su infancia. One Direction acudió ayer a la ciudad británica de Clevedon. Los integrantes de la Boy Band llegaron ayer para filmar su nuevo video musical y ahí sus fans no perdieron la oportunidad de estar cerca de ellos y saludarlos. Cher arrancó su gira con un lleno total. La diva de la música dio inicio a su Dress to Kill Tour el pasado sábado en el Center Stage en Phoenix, Arizona. La cantante de 67 años mantuvo asombrados a sus fans con un show que incluía plumas, juego y su extravagancia. Hoy recordamos a la española más mexicana, Rocío Durcal. Pues fue un día como hoy, pero hace ocho años, cuando la cantante considerada la solista española con más discos vendidos perdió su batalla contra un cáncer de matriz. En 2005, la artista ganó el premio Grammy Latino a la excelencia musical y su disco Rocío Durcal canta a Juan Gabriel Volumen 6, es uno de los más vendidos en la historia de la música popular mexicana. Televiario Tralos Famosos. Be Delicious, la fragancia icónica de Dona Carán, presentó Ganadores de boleto doble para el concierto de este fin de semana en la FEMusic Hall son Luis Ordóñez Sosa Silvino García González Erick Sánchez Flores Cecilia Rivera Mauricio Y Yolanda Vázquez Cantú Los invitamos a que este sábado 29 de marzo asistan a la taquilla de la FEMusic Hall para que puedan disfrutar de este maravilloso baile con los invasores pesado Luis y Julián Jr. y la fiebre loca. Gracias por su atención, los esperamos con más el día de mañana. Hasta mañana.